Si eres YouTuber que te gusta promover artículos a través de tus redes sociales o en tus canales de YouTube En este próximo video te voy a enseñar cómo puedes conseguir esos artículos completamente gratis O con un 90% de descuento a través de Amazon.com Lo primero que vas a hacer es abrir una cuenta con Amazon si no tienes ninguna Si tienes ya cuenta con Amazon, lo próximo que vas a hacer es Vas a ir a www.amzproductreview.com Cuando entres ahí, vas a cliquear al botón que dice Join Inmediatamente ellos te van a pedir tu email y tu nombre con apellido Tan pronto tú sometes tu información, inmediatamente te va a llegar un email con un link Vas a cliquear el link y te van a enviar a la página de ellos como tal con los productos El paso a seguir es, inmediatamente tú seleccionas el producto que tú quieres hacerle un review A través de tus redes sociales No tan solo puede ser, no tiene que ser YouTube, puede ser en Facebook, Instagram En cualquier red social puedes hacer el review del producto Tan pronto seleccionas el producto Ellos lo que hacen es te envían un código Tú vas como si fueras a comprar el producto Vas a poner el código que ellos te enviaron Y te van a dar prácticamente un descuento Si el artículo no te sale gratis, te va a salir casi completamente gratis Por lo menos yo he visto artículos que prestaban entre 10 a 25 dólares Y si te cobran, te están cobrando unos 99 centavos O unos 50, creo que fue dólares Lo más que he visto que te cobran Que prácticamente eso sería para cubrir el manejo y franqueo del artículo El artículo va a ser completamente tuyo Tú tienes el compromiso de hacerle el review Y después te quedas con el artículo completamente tuyo Para esos YouTubers que les gustan hacerle el review del artículo Ahí tienen otra manera de generar ingresos extra en YouTube O no tan solo en YouTube, en cualquiera de tus redes sociales Este es un ejemplo de algunos de los artículos que vas a encontrar en la página de Amazon Product Reviews Gracias por ver el video